Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video, de hoy nos toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes de marzo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, ya se fue marzo, llegó la primavera, gracias a Dios, aunque el frío todavía está por aquí, pero bueno, ya que haya llegado la primavera, significa que ya ella va agarrando camino. Así que nada, vamos a ver cuáles fueron mis favoritos durante este mes, realmente como siempre, no son muchas cosas. Y bueno, voy a empezar con este producto que es de la marca The Origins, como pueden ver allí. Este producto me gusta muchísimo, muchísimo. En primer lugar, me encanta su olor a naranja, pero es un olor a naranja potente. Este tipo de olores realmente a mí como que me despierta. Así como hay mucha gente que el olor a café en la mañana como que lo despierta de buen ánimo, pues a mí el olor de este producto me encanta. Obviamente no es nada más por el olor, es un producto que realmente me revitaliza la piel, es como que me la despertara, es como que me le diera ese chute de energía que la piel necesita, por ejemplo, en las mañanas para empezar el día. Este producto me lo da. También me hidrata muy bien la zona del contorno de ojo. Yo lo compré solamente por eso, como decían, queda buenísimo para el contorno de ojo, mi amor. Yo esto me lo pongo en el rostro entero porque me encanta. Y me encanta la textura que tiene porque es una textura como en gel. Es fácil de aplicar, la piel absorbe muy muy bien. Así que por eso, este está dentro de mis favoritos. Otro producto que también me está gustando muchísimo es esta crema que es de Kiehl. Esta es la Ultra Facial Overnight. Esta crema me gusta muchísimo porque hidrata de una manera fabulosa, fabulosa. Me encanta la textura que tiene. Es una textura en gel. Bueno, casi se me cae. Es una textura en gel que es fácil de aplicar en la piel. Realmente es como un gel muy untuoso, pero te deja la sensación como de hidratada, como de frescor en la piel que me encanta. Esto yo me lo estoy poniendo en las noches y realmente me está ayudando muchísimo con esto de los fríos extremos y de los cambios climáticos locos que hay para mantener esa piel, mi amor, on point. Bueno, lo siguiente, vamos a seguir con la piel de lo que estoy enamorada y que me encanta. Es este exfoliante que esta es, allí lo pueden ver, este exfoliante es de Dr. Brand. Este exfoliante me vino a mí en una Bobsy Charm. Sí, una Bobsy Charm. Sí, una Bobsy Charm. Este es de la marca Dr. Brand y este exfoliante es específico para tratar los poros. El que dan uno es pequeño y rasca muy, muy bien la piel, te la deja suavecita. Yo después que me exfolio, o sea, después que me doy los masajes en el rostro, me dejo el exfoliante durante unos 5 minuticos, según yo, para que trabaje la cremita, para que trabaje la piel y te la hidrate y la verdad es que a mí me ha dado resultados y me gusta muchísimo. Por eso este también está dentro de mis favoritos. Bueno, vamos a continuar, vamos a llegar ya al área que nos gusta, que es del maquillaje. Voy a empezar como utensilio de trabajo. Voy a estar sacando esta brocha que es de Sephora. Déjenme ver si allí se puede enfocar. Es esta brocha que es de Sephora. Esta es la 45. Esta me la recomendaron para la base y la verdad es que estoy encantada y enamorada con esta brocha. Me encanta. Yo no era de usar brochas para aplicarme la base, pero esta me encanta. Lo hace fácil, lo hace rápido y me gusta. No es que voy a dejar mis esponjas, ¿eh? Porque tampoco así, pero este utensilio me encantó. Me ha gustado muchísimo. Maquillaje. Vamos allá. Bueno, voy a contarles que de maquillaje, señores, tengo unas cuantas cositas. Voy a empezar, voy a empezar con esta marca que tengo varias cosas. Voy a empezar con la marca de Vail. En primer lugar, les voy a mostrar esta máscara que es la Longwear de la marca, obviamente. Qué máscara que me ha gustado muchísimo. Recuerdo que la primera vez que me la puse, bueno, yo decía, bueno, esto como que no me, no me está haciendo como mucha cosa. No veo que, bueno, sí me separa muy bien las pestañas y tal, pero para mí es una máscara que es bastante simple para el día a día. Mi amor, cuando me puse la segunda capa, eso fue un cambio del cielo a la tierra. Qué fabulosas te quedan esas pestañas. Te quedan muy separadas, no te queda nada de grumo, te da una longitud bastante aceptable. No es de que te las deje aquí arriba, pero me da una longitud fabulosa. Pero es que como te encargas de cada pestañita, te deja las pestañas como un abanico. Me encanta, señores, me encanta. Las recomiendo. Mírenla bien. Las recomiendo para que vayan corriendo y la compren porque es buenísima. Otra cosa de la marca Bell que también me gustó han sido estos productos, estos productos, estos polvos, estos son los chill out, estos son para hacerse el contouring del rostro, que de hecho, yo los llevo en el día de hoy, sí, yo los llevo aplicados en el día de hoy. Estos productos, señores, yo no voy a decir que son mantequilla, pero son casi, casi una mantequillita. Son de suaves y se trabajan de bien, pero fabuloso. Miren, yo me lo he puesto, voy a tumbar el negocio aquí. Yo me lo he puesto con esta brocha que es de, ¿de quién eres tú? De Morphe. Y, señores, qué rápido y qué fácil lo hace. Digo, es un producto que se trabaja muy, muy bien. Bueno, me voy a seguir maquillándome. Es un producto que se trabaja muy bien y me encanta, aparte de su textura, me encanta el color. Me parece que el color es perfecto, perfecto para hacerse el contouring porque es un color que es un marroncito pero tirando como a topo, pero tiene como un toquecito de ceniza. Una cosa es fabulosa. Me encanta, señores. Me encanta. Bueno, lo siguiente que les voy a recomendar también de la marca B son los coloretes. Oh my God, qué coloretes que son fabulosos. Me encantan. O sea, yo tengo dos, tengo este que es el 02 y creo que el otro que tengo es el 01. Me encantan. O sea, esta cosita tan pequeña dura todo el día. Son buenos, bonitos, baratos, fabulosos. Yo nada más tengo flores para ellos porque son fabulosos. Mírenlo allí. Y son baratísimos. Así de simple. Bueno, vamos a terminar casi. Lo siguiente que les voy a recomendar y que, bueno, que les voy a recomendar no, yo no sé por qué siempre es lo favorito yo termino recomendando cosas. El siguiente producto del que me he enamorado de este mes y que lo he usado todos los días cada vez que me maquillo es este, que es de Yves Rocher. Esto me lo regaló. Me lo recomendó una amiga. Déjame ver si esto quiere enfocar. Este es el lápiz de Yves Rocher. Este es el Retractive. Este es el número 01 para las cejas. Me encantan. O sea, yo tengo lápices normales para las cejas y yo entendía que era fácil aplicarse, tú sabes, dibujarse un poco las cejas con eso, pero con los lápices Retractive, esto es otra cosa. Esto ya está uno del otro lado. Yo no vuelvo a los lapicitos ni loca. me encantan estos lápices Retractive. Bueno, ya, para finalizar y me voy a callar. El Setting Spray, esto es un Setting Spray, sí, el Setting Spray de Cover FX. Me encanta este producto. Déjenme ver si ahí ustedes lo pueden ver. Me encanta este producto, pero ojo, tienen que tener cuidado con este producto. Este producto es bueno, pero peligroso. ¿Cómo así? Bueno, usted se puede poner una pequeña, una ligera lluvia de este producto, pero no se ponga muchísimo porque según usted, mientras más se ponga más glow, porque mientras más se ponga, esto tiene como unas pequeñas partículas brillosas. Mi amor, usted termina tipo bola de discotecas, que se los digo yo que me ha pasado. Ahora, te pones una pequeña cantidad o dejas que una pequeña lluvia así en tu rostro y vas a quedar bella y fabulosa. Así que, este es un producto que me encanta y lo recomiendo totalmente. Así que, bueno, estos son todos mis favoritos durante todo este mes. Ustedes saben que yo el resto de los productos los roto mucho porque realmente no me gusta tener como un producto ahí estacionado y no usarlo. Me gusta rotar todos los productos que tengo. Así que, estos realmente han sido los que he usado cada día, bueno, casi cada día durante este mes. Si te ha gustado alguno, si quieres hacerme algún comentario, alguna pregunta de alguno de estos productos, si quieres que te hables específico de alguno de estos productos, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Esto de hablar rápido que a veces me acelero, lo sé. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si ustedes no se han suscrito, ¿qué pasa? Está tardando, está tarde, 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 tarde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!